Vamos a conocer cuáles son los pasos para poder hacer el cambio de unidad de gestión del potencial trabajo para poder estar anotado y recibir el cobro del plan social. Suscribite al canal así comentás el video y dejas las preguntas en los comentarios referidas al programa potencial trabajo. Los beneficiarios de potencial trabajo deberán cumplir con los requisitos para poder cobrar entre ellos hacer el cambio de unidad de gestión y debe estar activo el servicio para no ser suspendido por incumplimiento. Para continuar con el cobro, te vamos a explicar paso a paso cómo hay que hacer el cambio de unidad de gestión de potencial trabajo. Cabe señalar que vas a asignar una nueva unidad de gestión en base a los siguientes criterios. Existe de un plan de la proximidad de las actividades, el acuerdo de unidad de gestión y el certificado de actividades que se realiza. ¿Qué necesito para poder hacer el cambio de unidad de gestión en potencial trabajo? Los beneficiarios del plan potencial trabajo tendrán que hacer el cambio de unidad de gestión para el cobro de dicho beneficio económico. Los pasos son los siguientes. Verificar en qué etapa el plan potencial trabajo se encuentra. Si es por tareas, grupos o trabajos en lugares específicos. Ubicar la unidad de gestión más próxima al domicilio. Realizar la inscripción al potencial trabajo. Hay que dar la conformidad a la incorporación de la unidad de gestión. Como principal requisito, hay que demostrar cuál es la capacidad de poder cumplir con las tareas y objetivos del programa para poder certificar el mismo. ¿Cómo hago el cambio de unidad de gestión en potencial trabajo? Todos los beneficiarios pueden cambiar la unidad de gestión o certificación en cualquier momento del año. Siguiendo los pasos que se detallan a continuación. Desde la aplicación Mi Argentina ingresando con la clave de seguridad social de la ANSES. Primero tendrás que entrar en Mi Argentina. Luego iniciar sesión con las credenciales de usuario de Mi Argentina o con la clave de ANSES. En caso de no tener un usuario, tendrás que crear una cuenta nueva. Seleccionar dentro del menú la opción de potencial trabajo. Deberás indicar la solapa de cambio de unidad de gestión. Luego ir a actualizar datos personales de potencial trabajo para poder continuar recibiendo el subsidio. Completar el formulario aportando los datos personales e información del titular. Una vez completado, enviar la solicitud. Una vez enviado el formulario de unidad de cambio de gestión de potencial trabajo, vas a recibir la confirmación por correo electrónico indicando que fue aprobada y realizar el estado del trámite para ver el seguimiento del mismo. ¿Por qué no puedo hacer el cambio de mi unidad de gestión de potencial trabajo? Primero tengan en cuenta que no es obligatorio hacer este trámite de unidad de gestión. La operación es totalmente efectiva y personal. Está dirigida a las mujeres y hombres que cobran el programa Potencial Trabajo, el Plan Social de Desarrollo Social, que desean cambiar la unidad de gestión para llevar el control de los pagos, actividades a realizar y cumplir con las jornadas de trabajo. En la descripción del video les dejamos los pasos para poder consultar el trámite para realizar el cambio de unidad de gestión de potencial trabajo. Si te quedó alguna pregunta, suscríbete al canal y comenta el video, así lo respondemos en uno próximo. Muchas gracias, saludos. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.